Quiero marcar un precedente en la historia del Miss Venezuela. No quería esperar tiempo después, como han hecho muchas otras reinas, para contar cómo se sintieron durante su preparación. Quiero que recuerden que las reinas de belleza somos mujeres, somos humanas, somos niñas con ganas de vivir un sueño. Mi misión es lograr que algo cambie. ¿Qué es el acto más valiente para una mujer? Chanel decía que el acto más valiente para una mujer es pensar por sí misma y en voz alta. Quise citar esta frase porque siento que es el intro oportuno para empezar a contar en voz alta un secreto que he mantenido desde que gané la corona del Miss Venezuela. Muchos de ustedes se preguntan por qué ahora quiero revelar mi historia y no antes, y la verdad es que una de las características que más describe mi personalidad es ser disciplinada. Por ende, siempre quise seguir sin titubear todas las directrices que debía cumplir con la organización Miss Venezuela y con el comité, pensando que las decisiones que tomarían en cuanto a mi imagen y a la preparación para la representación de Venezuela serían las correctas. Una de las mayores lecciones que he aprendido con tan solo 21 años es el inmenso poder que tienen las palabras. Es por eso que siempre estuve esperando el momento oportuno para empezar a contar mi verdad. Porque temía que si alzaba mi voz, podía perder oportunidades que toda Miss Venezuela gana al ser coronada. como estar en un canal de televisión, animar programas o realizar patrocinios con grandes marcas nacionales. Sin embargo, al sentirme desplazada por el mismo comité que me eligió, privándome de mis derechos como Miss Venezuela, y con todas las circunstancias que se han suscitado últimamente, me di cuenta de que no vale la pena seguir arriesgando mi integridad y mi paz mental. Antes de ser Miss Venezuela, fui al igual que todos ustedes, fanática del certamen. Me encantaba ver cómo la chica que ganaba se transformaba en la mejor versión de sí misma. Yo quería eso para mí. Y lo iba a lograr de la mano de tres ex-reinas de belleza que le prometieron a todo un país cuidar y velar porque la nueva reina no sufriera los mismos tratos que ellas habían recibido durante sus reinados. Y al igual que ustedes, les creí. Yo, Talía Olvino, Miss Venezuela 2019, he sido vocera del empoderamiento de la mujer durante mi reinado. Y por eso, hoy estoy aquí frente a ustedes, actuando como una mujer empoderada que alza su voz ante las injusticias y los maltratos recibidos por parte de una organización. Quiero enfatizar que mi participación en el Miss Venezuela como candidata fue maravillosa. Una de las mejores etapas de mi vida. Pude conocer y compartir con 23 mujeres increíbles, potenciar mis capacidades y mi autoestima para dar lo mejor de mí en ese escenario y ganar. Al convertirme en Miss Venezuela, yo sabía lo que me enfrentaba. Las Misses conocemos muy bien que el público venezolano es el más exigente de todos. En el momento en el que esa corona se pose en tu cabeza, eres punto de muchas críticas y mucho odio en las redes sociales, puede decirlo Isabela. Yo estaba preparada para lidiar con eso allá afuera. Para lo que no estaba preparada era para encontrarme con un equipo de trabajo que en vez de apoyarme, haría lo mismo. Tuve que soportar críticas realizadas sin el más mínimo tacto por un comité que supuestamente estaba reivindicando el nombre de la organización Miss Venezuela con un propósito de empoderamiento femenino y belleza integral. Me di cuenta desde el primer día que existía una incongruencia entre los valores que habían profesado durante el Miss Venezuela y el trato hacia mí. En las primeras reuniones me enfrenté a un ambiente ofensivo, discriminatorio, negativo en el que hasta mi triunfo se vio subestimado. La Talía Olvino, segura que ustedes vieron durante el certamen, poco a poco se fue desvaneciendo. En silencio, mantenía la decepción de ser tratada así por mujeres que admiraba, con las que había soñado trabajar. Muchas veces, llorando, me preguntaba por qué me habían elegido si yo no les gustaba. Repudiaban mi personalidad, mi forma de ser. Querían convertirme en una mujer completamente distinta, muy lejos de mi esencia, cuando durante el Miss Venezuela nos habían hablado que como mujeres tenemos que honrar nuestra autenticidad. Me preguntaba por qué me estaban tratando de esa manera si había vivido algo completamente distinto durante el certamen. Yo esperaba continuar siendo motivada desde el amor, que continuara el fortalecimiento de mis capacidades como ocurrió con Talía Olvino Miss del Tamacuro. Pero lo único que hicieron fue acabar con mi autoestima y sumirme en una depresión que me hizo desear no haber ganado jamás. Me preguntaba si estaba bien callar y muchas personas me decían que sí, que era normal, que todas las reinas de belleza habían pasado por eso con el equipo, que esto venía con el cargo de ser Miss Venezuela. Y sí, puedo entender que para que una persona mejore tiene que ser consciente de sus debilidades. Lo que no lograba entender era por qué me estaban tratando de esa manera, por qué las correcciones estaban siendo de esa forma, por qué me estaba sintiendo así cuando en el Miss Venezuela había sido una experiencia completamente distinta. Poco a poco me fui dando cuenta que todo eso simplemente fue una fachada. Todo ese mensaje, todo ese nuevo propósito no estaba alineado con sus acciones y con la manera en la que estaban trabajando. Fueron días muy duros para mí. Tenía la presión del público, las críticas en las redes sociales y luego llegaba a la quinta y me encontraba con lo mismo. Me esforcé muchísimo por sacar fuerzas y dar lo mejor de mí porque no quería que destruyeran mis sueños. Pero aunque me esforcé, estuve deprimida trabajando en un ambiente laboral insano en donde reinaba la desorganización, la improvisación, la limitación de recursos, la poca empatía con la situación particular de cada reina, la lucha de poderes, la discriminación y la indiferencia. Como el Miss Universo fue el último certamen en anunciar su fecha, sentí que la atención se centró en la preparación de mis compañeras. Estuve más de un mes sin hacer absolutamente nada luego de mi coronación, algo que me generaba muchísima angustia y estrés porque soy una mujer bastante exigente y perfeccionista. Y yo sabía que si quería ganar el Miss Universo tenía que aprovechar cada día al máximo. Pero me encontraba sola en una nueva ciudad sin nada agendado y con un público que todos los días pedía más de mí. El 4 de septiembre me realizaron las operaciones que consideraban convenientes para mejorar mi imagen. Y automáticamente después, cuando yo tenía que cuidar de mi salud, decidieron empezar entonces con mi preparación, con las clases y con las sesiones de voto. Por la desorganización, muchísimas veces estas pautas se alargaron más de lo estipulado, lo que me generó un desgarro en mi seno derecho que me provocaba dolor, más angustia, más ansiedad y que solo intensificó mi depresión. Mientras los doctores me aconsejaban guardar reposo, las exigencias en la quinta aumentaban como nunca antes habían estado. Pude haber adelantado todo eso en el mes que estuve haciendo prácticamente nada, pero ellas decidieron comprometer mi salud física y mental. Personalmente, sentí que nunca pudieron dar con mi look. Me cortaron el pelo cuatro veces en un mes. Me obligaron a hacerme los reflejos con diferentes estilistas que provocó que mi pelo se viera muy maltratado. Por ende, yo decidí viajar a Valencia para trabajar con mis estilistas de confianza, quienes me ayudaron a darle un poco más de sentido a mi imagen, un poco más de vida a mi pelo y que me ayudaron a encontrar ese color que me favorecía. Esto lo hice en contra de la organización, quienes manifestaron su descontento y me trindaban de rebelde e indisciplinado. Para ese entonces, yo ya me sentía muy triste y enojada de verme en el espejo y notar que mi imagen, más que mejorar, solo se veía perjudicada. Yo estaba intentando buscar soluciones con las personas en las que confiaba. Por eso, quiero agradecerle a todos esos profesionales que estuvieron ahí para mí, que me ayudaron, aunque eso significara poner en riesgo su trabajo. decidieron hacerlo por mí y para mantener el nombre de Venezuela en alto. Recibí cuatro clases de maquillaje con cuatro maquilladores diferentes que me enseñaron técnicas muy distintas que en un principio me confundieron bastante. Yo pedí trabajar con ciertas personas en específico con un solo maquillador, pero ellas me recalcaban que tenía que ver clases con varios de ellos para poder absorber lo mejor. Algo que me costó, pero finalmente cuando pude aprender y comprar yo misma el maquillaje que necesitaba para lograr mi look final, viajo a Miami para compromisos profesionales y junto con otro equipo de estilistas deciden que por venir de un país caribeño mi look tenía que ser un poco más moreno, cambiando por completo todas las directrices y todo lo que había aprendido en Venezuela. Para lograr este nuevo look tenía que utilizar otros colores, otras sombras y otro tono de base unos cinco niveles más altos que mi color natural. Esto me generó bastante inseguridad porque cuando creía que ya estaba dominando mi maquillaje y mi look a escasas semanas de partir a Atlanta deciden cambiarlo todo. Recalcaban que tenía que confiar en el proceso, que tenía que seguir los consejos de quienes sí sabían y así fue, así lo hice. Días antes de partir a Atlanta me inyectaron botox, me convencieron que era algo que necesitaba para que no se cuarteara mi maquillaje en la zona de la frente. Viendo en retrospectiva me doy cuenta que este procedimiento fue un mal asesoramiento porque no lo necesitaba realmente ya que generó que mi rostro luciera hinchado y por supuesto fue algo que me jugó en contra en la noche final. Mientras estuve en Venezuela intenté yo misma contactar a los diseñadores que quería que me vistieran para el Miss Universo pero ellas no me lo permitieron. Me repetían que tenía que seguir las órdenes, que esas no eran funciones de una Miss, que el comité tenía que encargarse de gestionar todo lo relacionado a mis looks. El día en que tenía que armar mi maleta llegó y me di cuenta que esto no había sido así. Ni siquiera contaba con suficientes abrigos para cubrirme del frío en Atlanta. Las pocas piezas que estaban en la quinta, algunas no eran apropiadas para el clima, otras ni siquiera me quedaban bien porque no las habían hecho con mis medidas. Ustedes vieron que yo partí del país con tres maletas pero en realidad solo una estaba llena con algunas piezas que podían funcionarme como también no en el Miss Universo. Lo demás eran accesorios y cosas personales. De camino a Miami en el avión sentía nervios, estaba llorando porque no podía creer que iba al Miss Universo y que no tenía nada que lucir. Es por eso que todos mis looks fueron de un solo diseñador, mi querido Oscar Carballo, un ángel con el que siempre estaré agradecida porque me abrió las puertas de su atelier y me permitió lucir todos sus diseños. No se agendaron mis looks ni se organizaron de acuerdo a la agenda de actividades que había en el Miss Universo. Cada día, después de las actividades, después de los ensayos, yo misma tenía que buscar entre todas las opciones que tenía para armar yo los outfits, escoger los accesorios, tener que arreglarme con las técnicas recién aprendidas. Habían algunas prendas de ropa que ni siquiera me había probado nunca y fueron días muy duros para mí. Entre la competencia, tener que representar a Venezuela, la presión que eso significa, estar perfecta, la depresión que estaba viviendo escondidas, todas las inseguridades que ya sentía, hicieron que mi salud mental, pero sobre todo mi salud física, se viera afectada durante el concurso. Estuve los 10 días enferma, me quedé 4 días afónica durante el Miss Universo y aún así, me esforcé por dar lo mejor de mí para dejar el nombre de Venezuela en alto. En varias ocasiones me recalcaban que no les gustaba cómo aparecían las fotos, que necesitaban mejorar en fotopose. Y sí, quizás esta era una de mis debilidades que debía reforzar, pero no sembrando inseguridades en mí como ellas me hicieron. Su deber era brindarme ayuda profesional para mejorar y eso nunca ocurrió. Voy a responder la pregunta de por qué me alejé de las redes y simplemente la razón es porque el comité me prohibió publicar contenido en mis redes sociales que no fuera profesional y previamente autorizado por ella. a veces tardaban tres, cuatro días en aprobarme una foto que yo misma me había tomado y cuando lo hacían no la probaban o ya no tenía sentido publicarlo. Me recalcaban que tenía que esperar a que el material profesional estuviera listo porque ellas me iban a armar un banco de fotos del que yo iba a poder extraer todo ese material fotográfico y desarrollar mi contenido en redes sociales, contar todo lo que estaba haciendo y todo lo que estaba aprendiendo. Primero, eso nunca ocurrió. El banco de fotos jamás existió. Tenía que batallar cada vez que quería una foto porque sentía que ya necesitaba publicar algo en mis redes sociales. Muchas veces no lo hacían, querían que todo estuviera en el Instagram de Miss Venezuela y muchas veces yo tenía que esperar a que ellas publicaran algo de mí para yo tener que repostearlo en mis redes y así tener algo que mostrarles, algo que mostrarle al público. Quiero que entiendan que cuando trabajas para alguien, cuando eres imagen de una organización, entre otras cosas, ellos tienen que dirigir el manejo de tus redes. Es tarea de la representante de utilizar ese material, de utilizar su imagen en sus redes sociales, de contar lo que está haciendo y lo que está aprendiendo y cómo está evolucionando. Y ahí voy al otro punto. Yo no estaba evolucionando. Yo no estaba aprendiendo nada. Buscando una manera de desarrollar un material, de tener un material a mi disposición que yo pudiera utilizar, buscando una forma de darle sentido a mi imagen, de representar realmente y transmitir lo que yo siempre había querido, el enfoque que yo siempre había tenido. decidí organizar una sesión de fotos de manera personal con otro fotógrafo, temiendo las consecuencias que eso podía acarrear con la organización. Efectivamente, estando en Atlanta, cuando publiqué la primera foto, empecé a recibir amenazas. El fotógrafo también recibió amenazas. Y no solo tenía que lidiar con toda la presión de la competencia, sino también con la idea de que cuando volviera a Venezuela, tenía que pasar por un proceso judicial porque decidí tomar una decisión por mí, porque decidí llevar las riendas de mi imagen y hacer algo que verdaderamente sí estuviera conectado conmigo. Al fin y al cabo, este material fotográfico fue el que tuvo más éxito y más receptividad en mis redes sociales. Esta es la verdad detrás de mi preparación. Quienes son expertos en el mundo de la belleza y vivieron esto junto a mí, saben que tengo razón. Aunque no fue lo que quería, quizás era lo que necesitaba para crecer y transformarme. Estoy aquí frente a ustedes aceptando la plena responsabilidad de haber permitido que sembraran miedo e inseguridades en mi mente y mi corazón. Todos estos conocimientos y experiencias me han convertido en la mujer fuerte que soy hoy, reafirmando que para enfrentarnos al mundo se necesita de mucho coraje y que solo comprometiéndome y valorándome a mí misma puedo convertirme en la mejor versión de mujer y reina que necesita y merece Venezuela. He decidido transformar esta mala experiencia desde el amor y agradecerle por haberme empoderado. De nada me sirve continuar engañándome a mí misma y relegar mis valores por cumplir con compromisos cuando realmente mi mayor compromiso es con ustedes, con el público venezolano, con todas esas niñas que sueñan con ser mis Venezuela al igual que yo lo hice en alguna etapa de mi vida. Lamento decirles que esto es ser mis Venezuela es recibir maltratos y abusos en un ambiente en el que todas estas actitudes están normalizadas. Un ambiente en el que te hacen creer que tú te mereces todo eso y no, ninguna mujer se merece eso. Quiero marcar un precedente en la historia del mis Venezuela. No quería esperar tiempo después como han hecho muchas otras reinas para contar cómo se sintieron durante su preparación. Quiero que recuerden que las reinas de belleza somos mujeres, somos humanas, somos niñas con ganas de vivir un sueño y debemos ser guiadas por profesionales con amor y respeto. Mi misión es lograr que algo cambie. Me reconozco como un factor de cambio, de empoderamiento, de inspiración, de motivación y orientación para las niñas y mujeres venezolanas. Quiero que con mi ejemplo entiendan que los miedos hay que afrontarlos. Quiero que mis acciones y mi mensaje verdaderamente sí estén alineados con lo que soy y con lo que quiero ser. Se me ha presentado la responsabilidad de visibilizar un problema para que esto pueda cambiar. Mi misión es tocar los corazones y la conciencia de las mujeres que conforman el comité para que alineen su mensaje con sus acciones. He tomado la iniciativa de comenzar un movimiento que tiene como nombre Ser Valiente es mi victoria porque no hay nada más liberador que decir la verdad. Quiero que con esta campaña muchas otras chicas que han recibido maltratos o abusos ya sea en un certamen de belleza en su ambiente laboral en la escuela en la universidad o en sus hogares alcen su voz enfrenten esos miedos escriban su mensaje graben su testimonio utilizando el hashtag Ser Valiente es mi victoria porque más importante que un título o una corona es ser honestas con el público y con nosotras mismas. recordándole a todas las mujeres que me escuchan que no hay mayor victoria que ser nosotras mismas ahí recae nuestra grandeza alcemos nuestra voz juntas somos poderosas gracias Venezuela te quiero bueno considero que mis mayores defectos como cualquier mujer es que tenemos miedos e inseguridades en este momento siento miedos pero la clave está en superarlos y saber que somos mujeres que tenemos muchísimo más que aportar y que esos miedos no nos pueden frenar jamás tenemos que colocarnos a nuestro favor y saber que en realidad son nuestra fortaleza y y y y y